Saben esto de grabar como que Este es el tercer video Seguido que estoy grabando, seguido Ya dije mucho seguido en una sola frase Y como que se siente un poco saturada, ¿no? Pero bueno, que onda players, ¿cómo están? Espero que hayan estado bien, este es un vlog El segundo vlog de mi canal, de este canal De vlogs, ¿no? Y bueno, no sé Siento con ganas De hablar y de expresarme Y bueno, les voy a comentar que ha pasado En esta semana, esto Esto me pasa por no subir videos Sin guión, cosa que me encanta Me encantan, particularmente hacer vlogs sin guión Porque es como que la emoción De poder decir una estupidez que es lo que se me ocurra, ¿no? Bueno, nada, comencemos Bueno, primero que nada, las nuevas normas De YouTube, o sea, what the fuck YouTube, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, YouTube? ¿Has dejado de ser? No, mentir, no sé mucho de comentar Cosas polémicas Porque sencillamente no me quiero Subir al tren del salseo Pero lo tengo que hacer Porque esto nos afecta a todos Obviamente, las Nuevas normas Y como que son ¿Por qué? ¿Por qué van a afectar muchos canales? ¿Por qué? Sencillamente la mayoría Dicenizuras O la mayoría sube Contenido Medio obsceno O la mayoría toma cerveza O la mayoría fuma O la mayoría sube videos De casi desnudos O sea, son algunas implicaciones Que llevan las nuevas normas de YouTube He visto algunos videos Donde lo explica muchísimo mejor Y solamente estoy dando mi opinión Acerca de eso, ¿no? Obviamente el tema no El video no se va a tratar enteramente De las nuevas normas Solamente estoy hablando de las cosas Que pasaron en esta semana O al menos que me pasaron Y que he visto en esta semana Y que, bueno, te podría interesar, ¿no? Bueno, a mí particularmente Yo no hablo groserías No considero que sea una forma De sacar este sonriso Sonriso Como YouTuber, ¿no? Tampoco subo contenido polémico No subo videos Donde se muestran desnudos Nada No tomo cerveza No fumo Eso sí Se lo juro No tomo cerveza y no fumo Pero sí tomo este roncito Con Coca-Cola y Pepsi Y todo eso Pero cerveza no En serio Es muy amarga Muy amarga Y he pensado ¿Por qué no le pones azúcar a la cerveza? Para que pueda ser un poco más Dulce Pero luego me pongo a pensar ¿Cómo le vas a hacer eso? Es cerveza No me gusta, amiguitos Si a ti te gusta Oh, Pau Pau, si ves esto En serio Discúlpame El cocoró se rompe Porque ella le gusta la cerveza Porque Pau loves beer Y a mí no I don't love beer I love ron With Coca-Cola And vodka With Seafood ¿Por qué hablé en inglés? I don't know Sí, en conclusión Esto no me va a afectar para nada Es extraño Es extraño Porque yo estoy acostumbrado A los casting A pasar los castings Así No es que No es que quieras ser votado Ya No, en serio No quiero ser votado Pero digamos que Sí, eres una persona Que tiene ciertos conocimientos A la actuación Y digamos que solamente Has perdido un casting Una sola vez En todo lo que llevas actuando Digamos que tu nivel Es Es Sigue siendo bajo Claro Pero En comparación Con algunos Digamos que Has subido Sientes Sientes que Has subido Un poquito No Y se siente raro No poder Estar en una obra Tal cual ¿Por qué no vas a estar ahí Actuando? Pero te alegras Por la otra persona Porque te has superado En ese momento La verdad Estoy muy contento Que eso haya pasado Porque por segunda vez En lo que llevo actuando En eso Desde el 2013 Esos tres años Que llevo actuando La segunda persona Que me gana en un casting Tal cual O sea Limpio 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 2014 Por ahí Y luego bien Dos años después Y oye Se siente chévere No eso Primera vez que no voy a estar En una obra tal cual Bueno Tal cual O sea Específicamente Por querer estar en esa obra Porque habían otras obras Que no he estado Pero no fue porque no quise Fue porque sencillamente No se podía Así que No lo considero eso Pero Voy a estar en Otros aspectos en la obra O sea Si voy a estar en la obra Pero no voy a estar actuando En la obra No sé si me entienden O sea Voy a estar pero a la vez No voy a estar Es como que Y se siente bastante chévere Porque voy a aprender otras cosas Y Siempre hay que ver El lado positivo de la cosa No es algo negativo Haber perdido un casting De hecho Bueno Hay que perder De vez en cuando ¿No? Y si no Lo haces Oye Es porque Bueno Genial para ti ¿No? Pero si lo haces Oye No te sientas mal Tampoco Lo que importa Es la experiencia Que uno adquiere Con eso Oye En que maneras Puedes mejorar En que maneras Estas fallado Y que cosas Puedes cambiar Para hacer Para poder mejorar Y para que esta vez Bien Va a pasar Lo que va a pasar Porque casi nadie Va a comentar Bueno eso Tuve problemas Con el juego Y También con la pantalla Pero lo bueno Es que Arreglaron la pantalla Pero el juego Sigue como que fallando Más o menos Pero eso ya no me importa Porque arreglaron la pantalla Y ahora si puedo Y me alegro por esto Porque la pantalla Digamos que por brillo Fallaba un poco Pero ahora ya está Todo normal Todo bien Todo genial Todo chévere Y por eso No he grabado nada No he grabado vlog No he grabado Ningún intento de review Porque para grabar Mis intentos de review Necesito Esa cosita Para poder hacerlo Por el audio El audio tiene que salir A uno Porque los cegos De la cámara Son un asco Necesito La grabadora de voz De mi celular Y por eso No podía hacerlo Tuve como que Tres o cuatro días Sin utilizar mi celular Porque los que no Estaban en revisión Y finalmente ya lo tengo Si En serio Pude conocer a varias personas Que estaban en mi casa Creo Unas Una era mi hermana Y otra mi papá Y no sabía que estaban ahí Y recién pude darme cuenta Aunque usted no lo crea Bueno players Yo creo que acá Este El video vlog Del día de hoy No sé Y pues Pues Ni modo O sea Son cosas que pasan Y ya Va a acabar el vlog De hoy Y no sé Cómo terminarlo Yo estoy viejo Estoy oxidado Para estas cosas Es que hace mucho tiempo Que no grabo un vlog De hecho Hace 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 un par de meses Que no grabo un vlog Wow ¿Se imaginan Si yo me enfocara Solo en vlogs? La inactividad Que estaría En mi canal Sería horrible Pero menos mal Que subo vlogs diarios Y no Este Videoblogs O monólogos Bueno yo Este Básicamente Estoy hablando sin guión Así que Lo considero Un Videoblog Así que bueno Players Espero que les haya gustado Este video Comenten abajo Que opinan Acerca de los temas O de las cosas Que he comentado Porque si les digo Algo especifico No creo que lo hagan Aparte como que Casi nadie me ve Y como que no muchos Comentan mis videos Así que Genial Bueno players Espero que les haya gustado No subimos unirse a mis redes Unirse Unirse a mis redes sociales Porque yo también Creo ser popular Y bueno nada Nos estaremos viendo Hasta el próximo vlog Adiós Voy a despedirme Es super genérico Adiós amigos Míos Es como que Eh Míos